El teclado Google para Android Gboard ahora permite crear emojis personalizados a partir de selfies. La nueva función del Gboard usa el aprendizaje automático para detectar los rasgos faciales de una persona en una foto y realizar una ilustración en formato de sticker virtual que posteriormente el usuario podrá personalizar a su gusto y enviarle a todos sus contactos en WhatsApp, Messenger y las demás plataformas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.